Yo te juro que Cuando eres un capricho Cada vez que te siento conmigo Tengo ganas de bailar El tequila me ahoga las penas Siento un fuego que me quema Porque no entiendes que conmigo Eso es amor de verdad Y si mañana todos se enteran Que me importa que lo sepan Porque así la vida es buena Cuando es amor de verdad Que sepan que yo a ti te quiero Yo no lo voy a negar Que sepan que por ti me muero No me lo voy a callar Yo seguiré intentándolo Sintiéndolo, juzgándolo Hasta el día que tú me quieras No me canso de esperar Yo seguiré intentándolo Sintiéndolo, juzgándolo Ojalá cuando me quieras No haya otro en tu lugar No te niego lo mucho que he sufrido Cada vez que te vas me marchito No te puedo olvidar El tequila me ahoga las penas Siento un fuego que me quema Porque no entiendes que conmigo Eso es amor de verdad Y si mañana todos se enteran Que me importa que lo sepan Porque así la vida es buena Cuando es amor de verdad Que sepan que yo a ti te quiero Yo no lo voy a negar Que sepan que por ti me muero No me lo voy a callar Yo seguiré intentándolo Sintiéndolo, juzgándolo Hasta el día que tú me quieras No me canso de esperar Yo seguiré intentándolo Sintiéndolo, juzgándolo Ojalá cuando me quieras No haya otro en tu lugar No vaya a ser que alguien más llene tu lugar Que sepan que yo a ti te quiero Yo no lo voy a negar Que sepan que por ti me muero No me lo voy a callar Yo seguiré intentándolo Sintiéndolo, juzgándolo Hasta el día que tú me quieras No me canso de esperar Yo seguiré intentándolo Sintiéndolo, juzgándolo Ojalá cuando me quieras No haya otro en tu lugar Ojalá cuando me quieras No haya otro en tu lugar Sintiéndolo, juzgándolo Sintiéndolo, juzgándolo Sintiéndolo, juzgándolo